La vida se mueve y nosotros le damos Dirección y rumbo según lo querramos Si no puedes solo no parece en vano Aquí está un amigo pa' echarte una mano Me gusta compartir con la gente que quiero Lo que me gusta sería el poco les mero Está pero bien fresco ahorita aquí A pesar de ser de mayo, mes de mayo Está muy fresco ahorita la tarde Y así es la hora en la que empiezan a trabajar los muchachos Aquí en la cuadra de Pachato El Brandon, ese plebe que está ahí muriendo este caballo Quieren montar ese caballito y le están echando carrilla Que lo va a tumbar Bueno, previamente se le hace un calentamiento Para evitar algún desgarre muscular Pero también para que no salgan así como tapón de sidra Para que también se relajen un poquito los caballos Para antes de montarlo Porque si no, salen corriendo como flecha Mira, de aquí traen otro Es la hora, andan bien activo aquí en la cuadra de Pachato Es la hora Hace rato vinieron por ese Por ese remolque Y ahí traen un caballo Póntalo pues, Brandon Dicen que le va a tumbar Y yo lo quiero grabar Desde el aire ¿Qué Sergio? ¿Lo va a tumbar o no lo va a tumbar? No, no creo que lo tumbe El Brandon ya Ya no es novato Ya sabe ¿Qué lo va a tumbar? El caballo se rinde ante sus pies Ya lo domina Brandon, ¿y a dónde le vas a llevar el caballito? ¿Se rinde ante abajo? ¿Se rinde ante el mamón? Sí Pero ya está el capón este, ¿no? Ya ¿Para qué le tiene miedo, hombre? ¿Tú no puedes estar manteniendo? ¿Es pajarero? ¿Sí? Ah, no, pues eso sí Porque Ponte buzo, caperuzo ¿Qué? ¿Te lo agarro? No ocupa Debe estar muy Mide como dos metros el plebón ¿Y las espuelas? Nada, sin espuelas ¿Qué le va a tumbar? Pues ya sabe Y aquí vengo Y aquí vengo de Metiche A Metichar Porque Aquí vienen unos muchachos Aquí de la De la Universidad De la Universidad Autónoma de Sinaloa Vienen muchachos de la Escuela Veterinaria A hacer una Una práctica Van a anestesiar Creo un caballito Y algo van a hacer Pero Aquí ahorita lo vamos a investigar Así que Vamos para acá A ver para qué están haciendo esta fogata Seguramente es parte del Del proceso De lo que tienen que hacer Muchachos de la De la Escuela Veterinaria Vamos a ver Ahorita lo vamos a investigar Van a quemar una Isa Isa Le van a hacer una Es que le partieron allí Le hicieron una cirugía Pues le rajaron allí Allí la mano del caballo Miren pues resulta que Aquí tiene una Este caballito Tiene una infección Es una mosca Que le llaman Bueno aquí el problema Le llaman Abronema Es una mosca Oportunista Que cuando hay una Una herida Pues se infecta Incluso se va al torrente sanguíneo Puede llegar hasta el cerebro Bueno el caballo Si está en peligro Y aquí vienen los muchachos De De la Escuela De De Veterinaria A curarlo Primero le hicieron una limpieza Al parecer le van a poner Una especie de Anestesia ahí Para relajar el caballo Y hacerla El trabajo Órale no me No me la sabía Esa Los problemas A los que se expone Siempre Las enfermedades comunes Que puede haber en un caballito Al parecer Ahí en la parte La domen Ya también había tenido Uno Otro problemita De De infección De abronema Y ahora pues Está aquí en esta En esta mano Izquierda Le limpiaron ahí Y le van a A infectar De a desinfectar Bueno pues Como siempre Bueno no No como siempre Pero en esta ocasión Si estoy aquí En la cuadra de Pachato El hijo de El Diego El hijo de Jorge Hermano de Pachato Pues él es Veterinario Está estudiando Veterinaria Medicina Veterinaria Azotecnista Y me dice Aquí la muchacha Me está diciendo Que esta parte Lo van a Le van a cortar Ahí ahorita Y ahí para esto Para tal propósito Le pusieron ahí Una Una Le limpiaron Una especie De anestesia Ahí porque Le van a cortar Eso Le van a llevar Al laboratorio Y le van a hacer Análisis De hemoglobina Y cosas así Para ver En qué nivel En qué nivel O qué tal avanzado Está el problema Y le van a Y la lumbre Que ven allá Es porque Le van a Cauterizar Bajo Bajo el La El concepto Pues la creencia Pues O bueno Yo creo que No es tanto Una creencia Es algo Científico Que el fuego Ahí le va a Cauterizar Le va a sellar Ese es el Propósito Y pues Ya lo que ocurre Después Estarle haciendo Limpiezas habituales Con un polvo Sellador O cicatrizador Yo creo también También desinfecta Algo así No No soy el experto Yo nada más Estoy aquí Grabando el momento Y explicándole Los problemas Enfermedades Que pueden afectar A tu caballo Ya que pues Este es un Caballo Es un canal De contenido Cantirano Mayormente Ando en las cabalgatas Grabando caballos Y de repente Me encuentro Con Con estos Detalles Que Le tienen que Que tienen que Este Curar a los caballos Tienen que checarlos Revisarlos Atenderlos De las enfermedades En este mismo lugar Hace ya Yo creo Más de un año Yo creo Si Aquí un caballito Le estaban poniendo Tenía problemas Dentales Resulta que Un diente Un col No sé Colmillo No sé Cómo se le llame No sé Creo que Tienen colmillo No sé Un diente El caballo Se le estaba Estaba creciéndole Porque los caballos Tienen que masticar No sé cuántas horas Aquí nada más Los hacen Dos veces al día Creo Entonces Le va creciendo El colmillo Y también Eso le estaba Rompiendo La parte interior De la boca Al animal Del hocico Y ahorita Ese fuego Van a cautelizar Van a cortar Ahí Lo van a llevar Al laboratorio La muestra Que van a hacer Y bueno Ahí está Le van a A sacar Un poco de sangre Para llevarla Al laboratorio Para checarle Los niveles De hemoglobina Me dice La muchacha Le digo Le recuerdo Que ellos Son muchachos Estudiantes De la escuela Veterinaria De la Universidad Autónoma De Sinaloa Son Médicos Veterinarios O tecnistas Es lo que ellos Están Estudiando Y bueno Para el propósito De continuar Con las prácticas Pues aquí hay Mucho material Hay caballos Y desafortunadamente Pues este caballito Pues hay que ayudarlo Aquí Lo trajeron El caballito Porque le van a Pues lo van a curar Lo van a Lo van a ayudar Ahorita Y ya está Y ya está Ponle yo Más abajo La mano Más abajo Más abajo Y déjale Aparechar un ratito Ahora que Venga un claro Mucho Hacia abajo ¿Venga un claro ? Sí, va Sí, va Ahí Y eso Y eso Como si estuviera sacándolo Como si estuviera sacando saños de calcual Así hace No sé En qué nivel de estudio van estos muchachos Pero bueno Evidentemente pues Están aprendiendo Están aprendiendo El que sabe es el Diego Pues que Él se lo lleva aquí Unos caballos Tiene práctica Me ha tocado ya Como en dos ocasiones También Que me toca una limpieza Una curación Que le hacen a las patas De los caballos En los cascos Y es lo más común Digamos parásitos externos Que Pues al parecer No pasa de ahí Pero hay que hacerle La limpieza Porque también se vuelve Se puede complicar Se le vuelve un problema Donde le queman ahí También unos gusanos Que le salen las patas Y le queman ahí Algunos con alcohol Y otros Un químico ahí Que también Les cauteriza Les quema ese gusano Y también hay que estarle Haciendo esa limpieza Mayormente cuando Cuando hay Hay mucha humedad Que los animales Están pisando Constantemente la humedad Que le pase todo el viverro ¿Vale? Que le pase todo el viverro ¿Vale? �피 No colonel No No En este caso Tiene que No Entre經 Si Los futuros y futuras veterinarias de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues dicen que la práctica es la que mejor funciona porque aquí en esta pasión donde yo ando, sí me he encontrado muchas personas que totalmente empíricas y tienen que aprender, especialmente los que se encuentran más lejos, en un rancho donde no está a la mano, donde no están muy cerca de un veterinario y tienen que aprender, tienen que aprender y aprenden porque aprenden, de modo que la práctica, claro que también el conocimiento, la escuela, todo eso hace falta, pero tienen que ir de la mano de la práctica, definitivamente. No, pues yo me acuerdo que ya en mi secundaria, ya llovió, me tocó hacer prácticas, yo llevaba también una especialidad en veterinaria, una, sí, sí, veterinaria precisamente, ganadería, se llamaba la materia, y sí, me tocó ir a castrar ancochitos en una, a una granja porcina, a castrarlos. Claro, ya no continué con eso, no agarré por otro lado, pero sí, sí recuerdo que hacíamos prácticas constantes con los animales. Hay mucho humo, porque están, están, están haciendo ahí, una, tiene una fogata los muchachos, ¿no?, por la fogata que está aquí, ya, ya parejo, ya como las arrejas, ya, ya me, ya me, ya me ataranté. Al parecer también le van a aplicar un, es un suero, bueno, estos sueros siempre se le ponen a los caballos, cuando andan muy asoleados, casi, pues eso les salva la vida mucho, es un suero, eh, salínico, algo así le llaman, es para hidratación. Eso, uh, yo, todas las personas que andan en las cabalgatas tienen que traer esos sueros, son, 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 son la verdad vitales, es vital traerlos, todas las personas que andan, traen caballos, tienen que traer los sueros. Y otros, y otros, y otros medicamentos de primeros auxilios, porque si de repente no sabe cuándo, cuándo va a saltar la liebre. Pobre caballito, ay, este caballo yo lo conozco. Creo que es el mismo, es un caballito, es un caballito, este cuarto de milla, muy bonito, y tenía una infección muy fea, ha batallado mucho este caballito, ya lo recuerdo, ya lo conozco, este caballito, es muy noble el caballito, es un cuarto de milla, ahí está, miren, es un cuarto de milla. Y sí, tenía una infección bien fea, hace como un año, y siguen batallando con este animalito. Pregado, de veras, estos animales oportunistas, aquí les voy a presentar, miren, veamos, ya no puedo, capaz brinca. Sí. Me quito, me quito mejor. Ve que le están cortando ahí, le están cortando el caballito, pero para esto, pues, y me dice, Diego, quítate, porque sí puede brincar, porque, pues, le va a doler, pues, nomás que, aunque sí le pusieron un poco de anestesia. ¿Qué le ocupa? Ya me la vas a ver, me la vas a ver. Lo ocupaba para el raspado. Ese es el raspado, ¿qué va a ser? ¿Vainillo o ciruela? Ese es un diablito. Y miren, pero acá está esta madre para el... No, espérate, la impronta se va a hacer de ahí. ¿Cómo está? No, espérate. No, espérate. ¿Qué le pasa? No, espérate. No, espérate. ¿Qué le pasa? ¿Cómo trabaja la imaginación? Hay que hacerle empezar a decir todo. ¿Qué le pasa? ¿Nos pongamos? Pamela, los brazos. No sé, te lo voy a ver, porque... No se ve que buscaba los papás que me quitar en internet. ¿Ya? ¿Ya? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No, no sé. Bueno, no sé. No sé, no sé. Ahí está, debe ser muy doloroso, pero sí le pusieron una... Le pusieron anestesia. Por eso no se está quejando mucho al caballito, pero... Sí, este caballito ha tenido mucho problema de infección. Bueno, ahí está Diego. Cortando la parte defectada. Y ahorita le van a cauterizar ahí con el calor. Por eso está la fogata esa para calentar un fierro yo creo. ¿Eso es la de arriba también? Sí, con guanches de la piel. ¿La de esta quién la agarró? Juan. La de esta también. Bueno amigos, ya mucho tiempo. Para mentes sensibles como yo ya es suficiente ¿no? Es suficiente ya con eso. Ya les mostré ahí lo que tienen que cortar por la infección que trae el caballito. Lo bueno de todo esto es que lo están atendiendo. Y bien por eso con el dueño del caballo que no los dejen sufrir, que los atiendan. Ahí están los muchachos de la escuela veterinaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa bien activos. Aprendiendo pues hasta yo aprendo ¿no? Estar viendo ahí nada más de aquí de Metiche. Claro que aprendo pero para ya como para actuar pues no, tiene que ser un médico. Pero son aprendizajes que estoy ahí también presenciando. Son experiencias mejor dicho ¿no? Porque pues igual son experiencias porque los que tienen que aprender son ellos porque son los que van a intervenir a los animalitos cuando tengan algún problema de infección, enfermedades, pues que igual como los seres humanos pues siempre ocurren. Ahí está, se me hizo tarde, hoy fue día de jamoncillos, tenía ganas de comer jamoncillos. Ahí están esas vaquitas, miren, siempre como nueve litros de jamoncillos, de cajeta de leche, como le quieran decir, así para cucharear. La verdad que salió muy bueno porque es de leche natural, leche bronca. Y aquí me quedé pues ya me voy a ir también, espero y bueno dejarte un poquito de, de lo que, de lo que se les hace a los caballos, no nada más son cabalgatas, de repente intervenciones médicas que también ocurren muy seguido porque también se enferman. Así es amigo, por favor, solo tienes que apoyarme, con eso me motivas para continuar con este videíto, para que igual el video se haga, circule y llegue a más personas. Nos vemos, muchísimas gracias por el apoyo, plavios, adiós. Ahí al parecer van a llevar las muestras los muchachos al laboratorio. Tienen que llevar las muestras para checarlos mañana en el laboratorio. Bueno, el que mucho se despide poca gana tiene de irse, dice el dicho. Adiós. 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 La luz por el aire, la tierra, los mares